Grupo Cinco No te asombres si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente A tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío Que me hiciste que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal este cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que otra mujer cambió mi suerte Que burlarás de mí Que nadie sepa mi sufrir No te asombres si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente A tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que otra mujer cambió mi suerte Te burlarás de mí Que nadie sepa mi sufrir Música Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que otra mujer cambió mi suerte Te burlarás de mí Que nadie sepa mi sufrir Música Música Grupo Cinco Música 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 Música